Buenas tardes a todos, aquí estamos hoy en Okayama donde vamos a disputar cargarita con una mixta Corremos los TCR, aquí están los Hyundai, Honda y Audi RS3 Y los GT4 con los Porsche Taycan, McLaren 570 y no sé si hay alguno más Ese es un Taycan, y aquel delante también Y esta no sé si hay otro Porsche, este es el BMW M4, correcto, esos son los tres de la categoría GT4 Y los tres que van con la categoría TCR, son el Honda, Hyundai Landrake, el que llevo yo Y el Audi RS3 Pues aquí entramos a la carrera, 165 pilotos se habían apuntado Y vamos a ver que tal se nos da Vamos a clasificar Bien compañero, nos quedan cinco vueltas de combustible Un circuito pequeño, este de Okayama Pero particularmente a mí me gusta, me gusta mucho Parece fácil pero tiene un par de sitios esta curva parabólica en su vida Que es la que te da la aceleración y la velocidad punta en esta recta Y ahora hay dos curvas aquí a izquierdas Esta primera que es a derecha, es una horquilla Pero estas dos curvas son muy complicadas Y también se ganan y se pierden muchísimo tiempo Otra horquilla Enlazada con otra horquilla también Que la queda con dos curvas derechas de acceso a la recta Y empezamos las vueltas de clasificación Verde, vamos, vamos Ah vaya Venga, clava esa vuelta Tenemos dos vueltas de combustible Copy Venga, a no cagalla Venga, a no cagalla Me perdí un poco Última vuelta Venga, vamos Crack, tú puedes Otra vuelta Ok, te queda una vuelta de combustible No, no cagalla Venga, a no cagalla Ahí ya perdí un poco de leche. No. Oh my god. No. He perdido tres décimas en esta vuelta. Chavo. Bien, el trabajo está hecho. Bandera cuadros. Vámonos a box. Se terminó clasificación. Y nos vamos a parrilla. Tenemos el setup. Correcto. Ok, compañero. Queda una vuelta para la bandera verde. Estate preparado. Forma la fila por la izquierda. El pit está cerrado. Pensaba que era salida en parado. Bueno, pues hace un minuto y medio. Estamos con los temblores de los nervios de la salida carrera. Qué guay, ¿no? Falta de un minuto veinte segundos. Esa es londita. Muy bonito. Y he llevado delante un Audi. Un par de ellos. Uno a cada lado. A ver si se nos da bien la carrerita. Por lo menos limpio y nos podemos divertir. Vámosle. Hemos acabado un P8. Aquí hay un coche que falta. Reduce la distancia con el coche. Veinticuatro. Van dejando espacio. Ok, atentos. Se va a poner en verde. 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 Vamos, crack. Mucha suerte. Venga. Vamos a negociar bien la salida. Una a la derecha. Mantén el coche a la izquierda. Nada a la derecha. Coche a la derecha. Vamos a negociar. Vamos a negociar bien. есcara un poco. Vamos a negociar bien. Vamos a negociar bien. Escoge muy, bueno. Vamos a negociar bien. Vamos a negociar. Vamos a negociar. Vamos a negociar bien. El coche a la derecha. La visión era libre Venga, vamos Que medio horito por delante me espera No, 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 no No, no, no No, no, no Venga, vamos separando un poquito del de detrás ¿Quién está a la izquierda? Continúa por la derecha Sigue por la derecha Continúa por la derecha Quédate a la derecha Oye, hay dos accidentados ya A ver si no la va a estirar para nosotros Queda despejada O que el acaso está pegando el colega este No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gracias! Uno a la derecha Mantén el coche en la izquierda Quédate a la izquierda ¡No te muevas de la izquierda! Quédate a la izquierda Un contacto por cero. Vamos, derecha despejada, derecha. Mantente en la izquierda. Continúa por la izquierda. Derecha despejada. Sobre la izquierda. Sobre la izquierda. Derecha despejada. Sentirá despejada. De detrás da un 20 de azole. Rápido. Derecha una de las pestañas. ¡Gracias! blinking ¿Por qué estás haciendo Felsky? Estás usando Felsky! Espere en frente de mí ¡Mírame en este momento! ¡Mírame en este momento! ¡Cとか que en man Daten зовите! Me va a cortar, me va a cortar. . 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 , . I told you your car disappeared in front of mine, it was networked, but look at the replay. Think before you insult the others. I'm soft and afraid I was actually driving the back of me. I don't care what you saw, just watch the replay. I don't care what you saw. Felix, what are you doing back there? I'm staying away from you. Why's that? Did you want to drive the back of me again? You must think you're very funny, don't you? You are so fast, that's why you qualified behind me and I was catching you, right? I'm getting away from you. Yeah, how was I at any of this video? If you're so much faster than me, why am I catching you by a second? Yeah, I did not find that you were flying in there. Shut up. Pablo, shut him out. Where are you at? Yeah, I can't even see you, mate. I can't even see you at all. Fuff. Yeah, bro. Este tío se pensa muy engraçado. Es muy esperto. I'm going to be able to go out. I'm fucked. I'm fucked. I wanted to go out you. There's hours and time, I can't wait. Access connected instead. It's not the end. должны at all. Let's go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no hemos despegado del de detrás, pero no conseguimos adelantar desde delante. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos ya sin ruedas Vamos ya Vamos ya Vamos ya Vamos ya Está llegando rápido Kazuma Kazuma kokungun Va a dar un besito por detrás I'm sure now you're gonna say that was Anthony Colton, huh? Ya no agarran tanto las ruedas delante Yeah Yeah ¡Gracias! Va con más ruedas, me parece. A mí me ha conseguido mejor la rueda. ¡Gracias! ¡Gracias! Va más rápido que yo. No te voy a meter el coche. Coche a la derecha. Mantén el coche en la izquierda. Nada a la derecha. Derecha limpia. Está en tu derecha. Mantente en la izquierda. Nada a la derecha. No, no. Un por cero. 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 Una a la derecha. No te muevas de la izquierda. Derecha limpia. Tienes aún a la derecha. Quédate a la izquierda. Nada a la derecha. Tienes aún a la derecha. Derecha limpia. Una a la derecha. Mantente en la izquierda. Sigue por la izquierda. Sigue por la izquierda. Derecha limpia. No, no. No. ¡Gracias! Esto se acaba, estamos en la última vuelta Vamos a defender Tienes uno a la izquierda, izquierda despejada, vamos, ok, vete preparando para entrar, nos quedan 5 vueltas de caldo ¿Misos verdes? ¡Gracias! No, no, no! No, ma ei peal mitra rähkida. Ah, sai säli. Sai säli. la voy a celebrar con una victoria porque Kazuma, good race, what a persecution bueno, coño, que ha pasado follado pagamos el coche, nos vamos al box y bueno, muy divertida, muy divertida si señor, me ha gustado mogollonis mogollonis en fin, nos vemos en la próxima chicos